No es nada raro, raro, así se puede el amor Un mundo enadrimado, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede el amor No quiero que este es el mundo que conteste De este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos querernos Aquí todas estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol De este hasta oeste, y bajo el mismo sol Sácalo mal, mal, no digas mal, mal Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay frotera, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor, se puede el amor No quiero que este es el mundo que conteste De este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos, y juntos celebramos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea ¡Bravo!